¿Qué tal chicos? Bienvenidos a otro video para el canal, en esta ocasión estamos en un video de respondiendo preguntas de suscriptores ¿Se acuerdan que hace como dos semanas ustedes me mandaron preguntas? Porque yo subí un estado en YouTube donde decían bien sus mejores preguntas Y pues bueno, nos mandaron estas pequeñas preguntas No sé cuántas eran, pero ahorita las vamos a responder Y pues bueno chicos, antes de empezar, pues vamos al intro y a darle ¡Woo! Pues bueno chicos, vamos a empezar con las preguntas Y pues si quieren que hagamos un segundo video, comenten aquí abajo en los comentarios Para hacer la segunda parte de respondiendo preguntas de suscriptores Pues bueno, la primera pregunta nos la manda nuestro amigo Oscar Pérez Oscar pregunta, ¿Cuál crees que sea la razón para tener un acuario en casa? Ok, muchos estudios científicos dicen que la razón más común de tener un acuario Es que te relaja, te tranquiliza, te ayuda a enfermedades Y pues muchas cosas más te ayuda un acuario De hecho, si tengo el celular aquí enfrente, está la parte así Y créanme que se ve muy padre la parte de aquí Así que pues yo creo que la razón más común de tener un acuario es de que Pues te gusta ver a los peces, te quieres relajar Te encanta el movimiento del agua A mí por ejemplo me encanta el sonido que hace la cascada De hecho acabo de hacer un filtro casero, luego se los enseño O al final del video se los enseño Pero yo creo que la razón más común de tener un acuario es la relajación Ok, segunda pregunta nos la manda nuestro amigo Acuarios MTG Ok, dice Menciona tus 5 peces favoritos y 5 plantas favoritas Ok, voy a mencionar los 5 peces favoritos del que menos me gusta al que más me gusta Ok, en el puesto número 5 tenemos a el autocinclos Es un pez que me gusta pero no tanto para tener en el acuario Ya que siempre está pegado a los cristales y como que no me gusta tanto eso Pero creo que voy a meter unos para controlar el alga que me vaya saliendo al proceso de esto Ok, pez número 4 Mi pez número 4 no sé, estoy entre 2 Que serían como cuáles peces yo he tenido Y que menos me gustaría Por ejemplo, digamos el pez mariposa Africano, no sé si lo conozcan Pero si no hoy te voy a dejar una imagen aquí arribita para que ustedes sepan cuál es Puesto número 3 En el puesto número 3 tenemos un empate entre pez cebra y pez, ¿cómo se llama? Y tetrañeón Que son los que me encantan El león es el que me gusta más Porque tiene una colaboración muy hermosa Y créanme que en un acuario plantado como este se ve súper hermoso Mientras que la cebra no crece tanto Y a mí no me gusta que me crezcan tanto los peces Bueno, ese tipo de pez porque lo que yo quiero es que luzcan más los escalares como están aquí atrás Ok, y puesto número 1 Como ya todos saben, el pez que más me encanta es el pez ángel o escalar El más especial, el pez ángel koi El pez ángel koi para mí es el pez más que me encanta literalmente Y pues nada, esos serían mis 5 peces favoritos Ok, vamos con el puesto de plantas En el puesto número 1 tenemos lo que es la ambulia o cabomba como le quieran decir Bueno, el string de la ambulia y cabomba Ya que pues crecen muy rápido y crecen muy hermoso Como pueden ver aquí la cabomba ya como va creciendo De hecho crecen muy espectacularmente y realmente los colores muy vivos Ok, en el puesto número 2 tenemos lo que viene siendo la espada amazónica Ya que se me reproduce súper bien Una se reproduce súper bien De una manera muy diferente Ya que sale como una raíz hacia arriba Y de ahí van saliendo los brotes De hecho estos pequeños brotecitos No sé si se alcanza a ver en la cámara Pero los pequeños brotes que están aquí Son de las espadas amazónicas que me han dado Número puesto 3 Ok, en el número opuesto número 3 Está lo que viene siendo el musgo de java Ya que da un aspecto más natural De hecho voy a comprar Voy a poner en el tronco En algunas partes Voy a hacer otro video de cómo enraizar Pero esta vez va a ser en casa Es decir, para que no hagan lo que yo hice la otra vez Que fue irme con Ángel A que pues me enraizaran los troncos Y pues nada, pero Quédame que el musgo se va a ver súper por aquí Ok, número opuesto 4 En el número 4 tenemos lo que viene siendo Este tipo de planta No sé qué es, cómo se llama Lo voy a investigar Creo que se llamaba Si, algo así No me acuerdo muy bien Pero está en el número 4 Ya que como pueden ver Tengo mucha Ya que se me produce igual Súper bien Y da una vista muy hermosa A lo que viene siendo el acuario Y ok, número opuesto 5 En el número 5 Tenemos lo que viene siendo Este tipo de planta Que se llama El obvia americana Ya que pues como pueden ver Los tallos salen súper hermosos Y como pueden ver Tengo hasta flotando Porque son tallos que Me sobraron de la poda De ayer De hecho ayer martes Digo ayer lunes Hice la poda Y como pueden ver Todo esto me quedó De hecho cambié algunas formas Cambié el tronco El tronco antes estaba acá Pero esos serían Mis 5 peces 5 plantas favoritas Ok La siguiente pregunta Nos la manda Nuestro amigo Acuario Digo Ernesto Ramírez Ernesto Ramírez dice ¿Qué peces con peje de lagarto? Y regala vetas Ok ¿Qué peces puedes tener Con el peje de lagarto? Yo te recomiendo Que tengas otro peje de lagarto Pero No es tan recomendable tampoco Disculpen Ya que Cuando crece el peje de lagarto Puede comerse el otro Si no creció bastante O también entre ellos Hay peleas Y no más que eso Así que yo te recomiendo Que tengas lo que son Alguna Algún gato Pez gato Que crezca bastante Pero no te recomiendo El colar roja Porque si El pez colar roja Crece bastante Más que tu Peje de lagarto Solo te recomiendo Así que yo te recomiendo También mejor Tener el peje de lagarto Solo Con un acuario Solo para él Ya que necesitan Máximo Creo que unos 120 200 litros Para un pez Peje de lagarto La verdad no estoy Tan familiarizado Con estos peces Pero creo que es Una cifra Mucho grande Para un pez Ok Siguiente pregunta Nos la manda Nuestro amigo René Montalvo JR Y dice ¿Alguna planta De bajos requerimientos Para un acuario De molis y gupis? Claro Mira yo te recomiendo Que es la elodia Ya que crece Super bastante Y realmente Crece mucho Y también se te va A reproducir Así de volada La otra planta Que yo te recomendaría Es la espada amazónica Ya que va a ser Como refugio Para los alevines Porque cuando nacen Ya saben Que los alevines De gupi No nacen por huevo Como casi todos los peces Nacen por medio Del vientre Y pues Sería mejor Tener este tipo De espadas La espada amazónica Para que escondan Más o menos ahí Los alevines Tanto de gupi Como moli Otra planta Que yo te recomendaría De las que tengo aquí Podría ser la cabomba Para que se vea Así como un arbolito Como pueden ver Y también te recomiendo Lo que es La La poristerma Poristerma Ya que da un color Muy hermoso Creo que esa se pone rojo De repente Y pues nada Te recomiendo Estas cinco plantas Tres plantas No me acuerdo Cuando dije Pero De plantas Que no tengo aquí En el acuario Estas son las siguientes Que te recomendaría Por ejemplo Número uno Sería ¿Cuál? Musgo de java Ya que da un aspecto Más natural El acuario Y también te sirve Para Como difusorio De alevines Ya que los alevines Pueden ir pastando ahí O chupando las algas Que van creciendo En el musgo Otra planta Sería Como por ejemplo No sé Hay muchas plantas Que yo te recomendaría Pero no me sé Todos los nombres Créeme que yo no me sé Nombres de plantas A ver me sé algunos Como por ejemplo La espada amazónica La bugambilia El lecho de sumatra Este ¿Cuál más? La elodia La elodia Se te recomiendo mucho Y más que la dejes flotando Como esta Ok Ok Siguiente pregunta Nos la manda nuestro amigo Kevin Dice Kevin ¿Cómo puedo iniciar Un acuario plantado Y qué necesito? Ok Para iniciar un acuario plantado Digamos Por ejemplo Este es un acuario Plantado simple Ya que no tiene Tanto el paisajismo O Bueno Si tiene paz Para el paisajismo Ya que lo que es A mí me gusta De este tipo de acuarios Que es Tú crear tu propio paisaje O tu propio mundo acuático Así que yo lo que te recomiendo Para empezar Es el sustrato nutritivo Como pueden ver Yo aquí tengo Sustrato nutritivo negro Que es de nuestro amigo Ángel Siempre he comprado El sustrato con Ángel Otro Otro método Para iniciar en esto El CO2 Ya saben que yo siempre Tengo CO2 casero De hecho ahorita Apenas hace unas Tres semanas Nace CO2 Y sigue De hecho A mí siempre me dura Máximo dos meses El CO2 casero que hago Y otra Recomendación Para iniciar En lo que es El acuario plantado Es CO2 Sustrato Luz Iluminación Es lo más recomendable Que yo te digo Es que tengas siempre Luz blanca Y luz Rosada O luz morada Ya que Lo que nos comentó La otra vez Nuestro amigo Roberto BJ Es que el azul La luz azul Causa algas Y créeme que Es muy difícil Luego quitar las algas O hace que el paisajismo Se pierda Porque Las algas Se van pegando En las plantas Y eso como que Quita estética En estas En esto que es El acuarismo Ok otras cosas Que necesitarás Sería Lo que es Sulfato de potasio Yo compré este Afuera del mercado De Morelos Me costó 50 pesos Pero me comentaron Que este es muy potente Así que yo Me dijeron Que son 3 mililitros Por Para una pecera De este Tama Imagínense 3 mililitros De esto Para una pecera De 1.20 O sea 250 litros Imagínense Es muy potente Ya que me dijeron Que si me excedía Podría causar Mucha alga Y pues vamos a ver Que resultado me da Les comento Lo compré afuera En el mercado De Morelos Es de la marca Crazy Ground Plantas de locura Se llama Y se llama Ultra Grau O algo así Si ultra grau Contiene nitrato De potasio Auxinas Y nutrientes Y nutrientes O sea Yo digo Que este va a servir Mucho Voy a hacer un review Cuando lo termine de usar O cuando vea Algún cambio En la pecera En el acuario plantado Y pues bueno También te recomiendo Lo que viene siendo Lo que viene siendo Que más El sustrato Plantas Bueno Para iniciar las plantas Necesitas saber Más o menos Las plantas Porque hay unas De bajo requerimiento Alto requerimiento Y medio requerimiento Por ejemplo Yo tengo Entre medio y alto Por ejemplo Las que están acá Son de alto requerimiento Y las que tengo Ya mayormente acá Son de bajo Y medio requerimiento Hay unas que necesitan Tanto luz Y otras que no necesitan Mucha luz Porque si les dan Mucha luz Empiezan a provocar El alga O también Se van quemando Literalmente Se queman con la luz Así que pues Lo que yo te recomiendo Es una buena filtración También Tiene un buen filtro Como les comento Yo acabo de hacer Un filtro casero Ahorita se los enseño Al final del video Es este Es un filtro Tipo cascada O tipo de mochila De hecho Lo voy a modificar Porque quiero Que el agua Me quede cristalina Le voy a meter Lo que viene siendo Este Este carbón activo Para quitar Algunas cosas Y para quitar El olor Que luego se da En los acuarios Ok Ok Siguiente pregunta Nos la manda Nuestra amiga Esmeralda Que dice ¿Con qué peces Puede estar El tiburón chino? Ok El tiburón chino Ok El tiburón chino Al ser un pez Del área abajo Es decir De sustrato Yo te recomendaría Que pusieras Algunos neones Algunos tetras Ya que ellos Siempre van a estar En la parte De aquí De en medio Y también Te recomiendo Algún pez De superficie Alta Por ejemplo Por ejemplo ¿Cuál sería? Pues podrías Poner también Lo que son Los escalares Ya que casi No están Hasta arriba Pero Por ejemplo Puedes poner Unos peces De fondo Unos peces De medio Y unos peces De alto Así hay muchos Peces Si no lo sabían Hay peces Que siempre Se van a mantener En la superficie De arriba Unos que siempre Van a estar En la parte De en medio Y otros Que siempre Van a estar En la parte De abajo O Allí hay unos Que están Sobre todo En el acuario Por ejemplo Los escalares Se recomienda Que tengan Un acuario Más alto Que largo Ya que ellos Siempre van De arriba Hacia abajo Así Nunca van De los lados Es muy raro Que un pez Escalar Vaya así De lado A lado Pero bueno Yo te recomendaría Esos peces Para mi gusto Yo nunca he tenido Tiburón chino Pero Unos escalares Y unos neones Se va muy padre Este tiburón chino Y pues también Te comento Los tiburones chinos Necesitan máximo Unos 80 litros Por pez Ya que crecen Como por este vuelo Más o menos Yo no sé La verdad Pero si yo te recomiendo Unos neones Unos escalares O también Un gurami Como por ejemplo Yo tengo mi Gurami No No gurami No tengo gurami Disculpa Tengo mi ramiesi balón Te recomiendo Una parejita de ramiesis Ya que dan un Aspecto muy hermoso Al acuario Ok Siguiente pregunta De nuestro amigo Acuelsbrain Y más Ok ¿Qué marca de filtro Te gusta más? Ok Entre marcas de filtro Que yo he ocupado Sería el de cera Y el buyu Entre esas marcas Yo recomiendo Más el de cera Ya que Pues se limpia Un poquito más Es un poquito más caro Pero es Un poquito Un poquito mejor Pero entre filtraciones De ¿Cómo se dice? Filtraciones de canister Yo te recomiendo el buyu Ok La siguiente pregunta De nuestro amigo Osvaldo Velázquez Dice ¿Con qué peces Carnívoros Puedo empezar? Ok Yo te recomiendo Que empieces Con lo que son Las pirañas Pacú Ya que Entre comillas Lo digo Ya que esas son Como que las pirañas O pez Carnívoro Digo entre comillas Ya que Lo que he visto En documentales Otros videos de YouTube Es que más Es que más ellas Seguían Vegetales Es decir Son más Servívoros Que carnívoros Es lo que yo he visto Ya cuando empiezan En esa época De carnívoros De comer carne Es cuando Se acaba el alimento Y por ejemplo En las amazonas El agua Baja Es decir Por ejemplo Está digamos Que está el agua aquí Va Se disminuye Se evapora el agua Cuando es época de calor Y no hay lluvia Se evapora Es cuando falta más Lo que es el alimento Y por eso Recuerden más A lo que son Comer carne Así que yo te recomiendo Que empieces Con las Como te digo Con las pirañas Pacu Ya que son más fáciles De cuidar De todas las pirañas Y son menos agresivas En ese En ese estado Ok Siguiente pregunta Es de nuestro amigo Florencio Gamer Ok ¿Cómo empezaste En los acuarios Y cuándo Y qué te dio ganas? Ok Esta pregunta Ya la respondí muchas veces Pero me encanta Contar una historia Que pues Si ya se la saben Me gustaría que me den mi like Ok Me acuerdo Que yo a los 3 años De hecho tengo una foto No sé La voy a buscar La voy a poner Aquí arribita Aquí Me acuerdo Que Desde los 3 años Yo he tenido acuarios Me acuerdo que Mi primer acuario Fue de 40 litros Tenía guppies Y goldfish Yo sé que es una Mala recomendación Pero La verdad Yo estaba chiquito No sabía nada Yo nada más Mientras me compraron Mis peces Era feliz De hecho yo Toda mi vida He tenido animales He tenido cuyos Ratones He tenido Casi de todo Casi digo Casi de todo Porque me faltan Algunas cositas Pero Yo empecé a los 3 años 3 o 4 No recuerdo Pero Me acuerdo Una anécdota Que mi mamá cuenta Que cuando yo tenía Esa pecera de 40 litros Teníamos De los calentadores De arena Ya saben De los calentadores Que nunca van a dejar De calentar el agua Me acuerdo Que dice Que un día Nos levantamos Normalmente Nos levantamos Fuimos a ver la pecera Y ya teníamos caldo De pescado Literalmente El agua estaba Hirviendo Estaba burbujeando De lo caliente Que estaba Y Pues Literalmente Tuvimos caldo De pescado Así que pues Esa es mi anécdota Que más Como que lo más triste Que me ha pasado En este hobby Pero también Lo más divertido Porque imagínense Despertarse Y ya tener El desayuno Listo Ok Siguiente pregunta Nos la manda Nuestro amigo Leonardo Sobrino Creo que es la última Si si La última pregunta Dice Leonardo Sobrino Dice Que te motivó A los acuarios Ok Que me motivó A los acuarios En si Lo que me motivó Más Es que a mi Me encantan Los animales Yo iba A estudiar Veterinario Pero Ya saben Los exámenes Nunca se me ha dado A mi nunca se me dan Los exámenes Yo siempre paso Mis materias Con mis trabajos Aunque a veces Si sea de panzazo Que yo paso Mis exámenes Pero Yo digo Que lo que más Más me gustó De los acuarios O más me gustan Los acuarios Es que yo puedo Crear mi propio mundo Mi propio mundo Soboacuático Por ejemplo Yo puedo cambiar Algunas cosas De las peceras Puedo tener Mis propios peces Puedo criarlos De hecho Ahorita Ahorita los escalares Estos dos Que son la pareja Este y este Ya están haciendo El nido Ahorita ya estaba Limpiando una hoja De una espada Amazónica Para poner huevos De hecho Voy a ver Si puedo hacer un video De como sacar Adelante la apuesta Nunca Nunca Quiero dar Que se me den Una apuesta Los escalares Porque digo Después que voy a hacer Con tanto pez Pero voy a ver Si puedo hacer un video De como Reproducirlos Como hacer que Nazcan las crías Y todo eso Así que estén Atentos al canal Y también les comento Que Lo que más me gusta Del acuarismo Es la relajación Como en la primera pregunta Yo respondí Dicen que Estudios científicos Dicen que Tener un acuario Te ayuda mucho A la relajación Te ayuda con el estrés Cansancio Algunas enfermedades Y todo Y créanme que Pues a mi A mi abuelito Que ya es grande Le gusta Sentarse en el sillón Y quedarse Viendo la pecera Y pues Se relaja mucho Y toda mi familia Que viene Se queda viendo La pecera Y más mi tío Que también le gustan Los acuarios Le gusta ver los peces Le gusta ver Quedarse viendo La pecera Y pues yo creo Que esa fue mi motivación Para empezar Con los acuarios plantados Y también creo Que mi motivación Es que Que me encantan Los animales Literalmente Me encantan los animales A mi de chiquito Siempre me inculcaron A pues A cuidar Todo tipo de animales Y pues bueno chicos Este fue el video De la semana Espero les haya gustado Si es así Ya saben Regálenme su fabuloso like Y suscríbanse al canal Si no lo están Y también les comento Que ya estamos Próximamente A regalar Los tres nano acuarios Solo acuerden Que tenemos que llegar A la cifra del 2000 2000 Suscriptores Para empezar Esta rifa De hecho me voy a comprar uno Y les voy a enseñar Con que va a ir Su acuario Su nano acuario Y pues bueno chicos Antes de despedirme Les quiero enseñar El filtro casero Que yo hice Ahorita se los voy a enseñar Por aquí Pero vamos Allá Voy a quitar Dentro de la cámara Y vuelvo Pues bueno chicos Este es el acuario Digo este es el filtro casero Que yo hice Tipo mochila Se los voy a enseñar Déjenme abrir Abrirlo Lo hice con un tope Pero es un tope Digamos un poquito especial O Que nos sirve mucho Déjenme Creo que se abre Se abre así Y luego Si 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 Así Es un poquito difícil Con una mano chicos Pero bueno Este es el tope Como pueden ver Tiene separaciones Yo lo que hice Es poner aquí Perlón Aquí voy a poner Lo que es Perlón y esponja Aquí lo que tiene Es perlón Y aquí lo que tiene Son muchos canutillos Y esta es la salida Pero yo hice este filtro Con un motor Que tenía Con un viejo motor Ya nada más Lo hice Acuático De hecho pues Vean Puedo meter la mano Y no me electrocuto Puedo meter la mano Al acuario Y no me electrocuto Y pues así se ve De hecho así va La sube el agua Por aquí La pasa por aquí De hecho aquí está La salida Y pues realmente Tiene una Una gran fuerza De caudal Este motor De hecho lo pueden hacer Con otro Si gustan Puedo hacer un video De como pueden hacer Un filtro casero Sin necesidad De un motor Un motor de estos Y pues bueno Después Aquí le hice Como unas rejillas Aquí pasa el agua Y aquí se deposita En los En el perlón Y después pasa Por los canutillos Y de aquí sale Y le hice Como una tipo Cola de pato A la salida Déjenme ver Si se ve bien Ahí está Le hice Como una tipo Cola de pato Eso quiere decir Que Que hice Como un Como que aplaste El tubo Para que saliera Así bien Déjenme Quitar tantito La tapa De madera Que hice Ahí se cayó Es esta Es esa De ahí Sube el agua Y de aquí Se baja No tiene fuga O sea Lo hice bien No tiene ninguna fuga Y pues así es Como quedó Este filtro Y vean Déjenme subirlo Tantito Para que vean Es que No puede estar Tan Parado Así es Como baja El agua Así es Pero por eso No lo puse Así tanto Porque vean No quiero Que todo el agua Se vaya así Pero creo que así Sube mejor el agua O sea Hay más agua Y se ve mejor Pero así lo voy a dejar Un tiempo Y así es como se ve Como entra Y sale el agua Ya vio Y para que vean Que se succiona Ahí ya agarró Un pedazo de planta De hecho Me falta darle Su limpieza De este lado El acuario Ya que la próxima semana Que me toque Empiezo a darle Ahí su mantenimiento Y pues bueno Así es como Ahorita va el acuario Como pueden ver Y como vieron En todo el video Así es como lo voy dejando Déjenme taparlo Para que no se vea Tanta luz Ok Ahí está Y así es como Se va viendo De hecho El beta Que nos regaló Este Roberto BJ De hecho fue apenas Su cumpleaños Y el aniversario De su local Muchas felicidades hermano Y un fuerte abrazo Para ti De hecho me falta Llevarte tu regalo El día domingo Se me olvidó Llevártelo Pero pues así es como Se ve hoy Tal beta Como les comento Mi Ramírez y balón Creo que es azul eléctrico No sé Pero yo quiero Un Ramírez y balón Azul eléctrico Se ven muy hermosos O un Ramírez y negro También Pero la verdad Están un poco caritos Aquí están Todos mis escalares Y mi único neón Que tengo Y la carpita Que me traje de Puebla Cuando me fui con mi novia Y pues bueno Así es como va quedando Este acuario Realmente ustedes comenten Qué tal les parece Cómo va quedando De hecho hice poda Apenas Si alguien quiere plantitas Tengo Tengo esta plantita Que es el ¿Cómo se llama? La elodia americana Y pues bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Ya saben Como siempre me despido Su amigo y servidor Dragón Azul Nos vemos en un próximo video Chicos Un fuerte abrazo Y un saludo Hasta el próximo video Bye Chau